Las empresas de servicios están experimentando un crecimiento muy rápido, pero todas coinciden en que la disparidad de sistemas les supone una gran limitación, ya que tener fragmentada la información supone baja productividad y repetición de tareas, reduciendo así los márgenes planificados por proyecto. Neteris junto con SAP lanza una solución integral que combina gestión de proyectos y finanzas con SAP Business by Design, Project Management Excellence in 10 Weeks. Es una solución que te permitirá optimizar la gestión de tu compañía y tus múltiples proyectos. Neteris te asegura la implantación en un tiempo récord y con muy poco impacto para tu equipo. En tan solo 10 semanas podrás estar trabajando con esta solución y beneficiarte de todas sus capacidades, como cubrir el ciclo completo de tus proyectos, disminuir las desviaciones, reducir los procesos de cierre y optimizar los recursos. SAP by Design es un producto 100% cloud, con el que no tendrás que preocuparte del software. SAP se encargará por ti. Reduce el coste de la propiedad de tus sistemas y paga solo por el uso que le des. Todo de una forma muy económica y escalable, para que cuando necesites más usuarios o funcionalidades, las tengas disponibles. La solución de gestión excelente de proyectos en 10 semanas cubre calendarios de equipos, la creación de proyectos GANT, el reconocimiento de ingresos en función del trabajo terminado, un centro de documentos compartido y mucho más. Además, en cuanto a capacidades analíticas, incorpora analítica operacional para la gestión del proyecto, analítica estratégica para la consecución de objetivos e informes personalizados. Toma las mejores decisiones para tus proyectos con el dato real en tiempo real, gracias a Project Management Excellence. Contáctanos y te informaremos. Neteris. A step forward in business performance.